Camino libre de Saúl Canelo Álvarez para enfrentar a Gennady Golovkin El campeón de los semis pesados, Billy Joe Saunders, ha recibido una suspensión por parte de la Comisión de Boxeo Británica por subir en sus redes sociales un video polémico en apoyo a la violencia intrafamiliar que según él fue una broma, pero las consecuencias ya estaban dadas La OMB de la que es campeón Saunders en los pesos super medianos dijo que va a acatar cualquier fallo y el tiempo establecido Si Saunders es suspendido y no logra pelear con Canelo, perdería una bolsa de 10 millones de dólares A esto se le agrega que el boxeador británico ha quedado devaluado en calidad boxística Esto hace que la pelea más importante para el mundo del boxeo sea Canelo vs. Gennady Golovkin 3 Cede o no cede el fallo de la Comisión Británica El pugilista mexicano podría cancelar la pelea que tiene programada para el mes de mayo ante Saunders debido a las afectaciones de la pandemia del coronavirus y volvería al ring en septiembre para completar la tan esperada trilogía Si te gustó este video, suscríbete Esto es Visión TV